En la siguiente ponencia nos centramos en uno de los ámbitos de aplicación más habituales en el ámbito de las aplicaciones de tecnologías 4.0, como es el mantenimiento predictivo. Y para ello contaremos con Eric Martín, que es el responsable de la inteligencia artificial de Playing Concepts, y nos hablará en su ponencia sobre mantenimiento predictivo en aviones. En particular, sobre cómo utilizar la información que se almacena en dispositivos de Internet of Things para adelantarnos a posibles fallos en las turbinas de un avión. Eric. Buenas tardes. Bienvenidos. En primer lugar, agradecer a la organización por todo el esfuerzo, que la verdad que está estando muy bien el evento. En segundo lugar, permitidme que me presente. Mi nombre es Eric Martín, soy Chapter Lead de Inteligencia Artificial en Playing Concepts. ¿Y sobre qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy vengo a hablaros de relaciones de pareja. En concreto, vengo a hablaros de la relación de pareja que va a revolucionar la industria. Bueno, ¿y quiénes son los integrantes de esta pareja que va a revolucionar la industria? Bueno, pues el primero, yo creo que le conoceréis, es la inteligencia artificial. Todos sabemos que hoy en día somos capaces de tener un forecasting de las ventas, de poder clasificar los clientes, de reconocer qué es lo que hay en una imagen, de detectar cualquier tipo de objeto, incluso de conversar con la inteligencia artificial, que hoy en día no ha tenido que andar escribiéndose con un chatbot. ¿Y quién es el segundo integrante de esta pareja? Internet of Things. De la misma forma, también nos viene sonando. Vemos que de un tiempo aquí, las máquinas cada vez están más conectadas, tienen sensores, cada vez es más barato añadir sensores y telemetría en estas máquinas. Incluso, y una de las características más importantes, cada vez somos capaces de meter mayor potencia de cómputo en una cajita más pequeña. Entonces, ¿qué ocurre cuando estas dos tecnologías se juntan? Bueno, pues que somos capaces de abordar problemas que antes no éramos capaces de abordar en muchísimos sectores. En concreto, en industria, ¿qué somos capaces de abordar? Bueno, pues un montón de nuevos desafíos, pero en concreto, bueno, por centrar un poco algunos de ellos, somos capaces de detectar, ¿no?, mediante el uso de cámaras, casi cualquier tipo de objeto, tipo vigilancia, ¿no?, detectar si alguien entra y no debería entrar. Seguridad, que no estoy refiriéndome a lo mismo que vigilancia, sino me refiero a poder detectar fugas en un oleoducto, me refiero a poder comprobar si un operario ha tenido un accidente y necesita ayuda, me refiero a poder comprobar que una persona está llevando los utensilios de seguridad necesarios para la zona en la que está. ¿Qué más aplicaciones tenemos? Bueno, como os digo, tenemos un montón. Podríamos centrarnos también en hablar del tema de logística. Hoy en día ya somos capaces de integrar cámaras en un transportador mecánico que detecte el palé, que sepa cuál es la ruta más óptima, dónde lo tiene que llevar y que lo deposite y que él solo sea capaz de volver a cargarse cuando lo necesite, ¿no? O sea, vemos que es un paradigma bastante nuevo. Y en concreto, de lo que vamos a hablar hoy, ahora sí, es de mantenimiento predictivo. Para introducir el mantenimiento predictivo, me ha gustado mucho este dibujo que he encontrado por internet que yo creo que muestra un poco los distintos paradigmas que hemos tenido en relación a las piezas mecánicas. Bueno, al principio, obviamente, teníamos piezas muy simples y al momento en que se rompían, pues la podemos tirar y hacemos otra nueva. Bueno, después empezamos a pensar que quizás es buena idea reparar determinadas piezas y mantener el funcionamiento del sistema, ¿no? Y hace ya no mucho, ya estamos bastante recientemente y nos dimos cuenta que muchos de estos fallos se pueden prevenir. Podemos hacer mantenimientos en determinados momentos para tratar de evitar estos errores. ¿Pero qué ha pasado? Que recientemente, y esto ya sí que es hace muy pocos años, es prácticamente antes de ayer, hemos cambiado de paradigma de nuevo. ¿Dónde estamos ahora? Estamos aquí. Nos hemos dado cuenta que con las herramientas que tenemos somos capaces de predecir cuando un determinado mecanismo se va a romper y anticiparnos a que este se rompa y repararlo antes. Y es más, después de esta introducción, os voy a dar un dato, que no lo digo yo, lo dice la NASA, que es que solo el 18% de los fallos en los mecanismos se producen por el tiempo de uso. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas intrépidas que llegaron hasta aquí aportaron un valor diferencial porque conseguían arreglar el 18% más de fallos que los otros. Pero hasta ahí han llegado. Entonces, viendo esto, la pregunta que nos surge es obvia, ¿no? Vale, nos has dicho que con mantenimiento preventivo podemos llegar al 18%, pero ¿a cuánto podemos llegar con mantenimiento predictivo? Y esto es lo que vamos a resolver durante la ponencia de hoy. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Vamos a trabajar mediante un desafío. Vamos a coger un dataset, un dataset público de la NASA. Son datos reales de sensores colocados en turbinas de aviones. Y vamos a coger esta frase extraída de un informe de la aerolínea KLM en la que dice que ahora mismo para poder reparar una turbina antes de que falle necesitan 30 ciclos, o sea, necesitan anticiparse por 30 ciclos para poder realizar un mantenimiento y evitar este error. Entonces, este es el problema. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Pues de esta forma. Vamos, este es el desafío de hoy. Vamos a entrenar un modelo de inteligencia artificial que sea capaz de decirnos 30 ciclos antes de que falle que va a fallar. Lo vamos a desplegar en un dispositivo IoT que colocaríamos en la turbina del avión. Y este dispositivo, a la vez, va a estar enviándonos telemetría al centro de control para saber efectivamente cuándo va a fallar una turbina y poder anticiparse y poder realizar un mantenimiento que nos ahorre el problema con la turbina. Entonces, ¿cómo lo vamos a cometer? Digamos que serían fases bastante estándar en un problema de inteligencia artificial. Lo primero vamos a recoger los datos, vamos a tratarlos, vamos a preprocesarlos, después vamos a aplicar un modelo que por último vamos a desplegar en todos estos dispositivos colocados en turbinas y luego lo vamos a consumir mediante una capa de analytics de BI en este caso. Vale. Tenemos el desafío, tenemos las fases que vamos a seguir y vamos a ver ahora la arquitectura con la que lo vamos a realizar. Para este problema tendríamos esta fase, digamos, que sería la fase de entrenamiento. En esta fase vamos a analizar todos los datos históricos, a entrenar un modelo y a conseguir un modelo que sea capaz de hacer estas predicciones. Después, a través de estos pipelines, vamos a paquetizarlo en un módulo que será lo que a través de servicios de IoT vamos a desplegar en cada uno de los dispositivos IoT que tenemos. Una vez esté en producción y esté el sistema desplegado, enviar a la telemetría a través de este servicio donde en tiempo real, a través de Stream Analytics, vamos a generar estos datos agregados que son los que el operario vería y como podéis imaginar, bueno, ya llegados a este punto es muy fácil programar alarmas también para decir oye, esta turbina ahora tienes que repararla, ¿vale? Vale, pues lo tenemos todo. Vamos a empezar fase por fase. Hoy como no tenemos mucho tiempo, no voy a enseñar código ni nada, pero el que esté interesado, tenemos un stand allí, se puede pasar y lo podemos ver en directo. Entonces, para la primera fase de todas, que es la recogida de datos y el preprocesado, ¿qué es lo que tenemos? Vale, como os decía, tenemos este dataset de la NASA en el que tenemos datos de 30 sensores por cada turbina y un label de si falló o no falló. Entonces, ¿qué procesado vamos a realizar estos datos? Bueno, no me voy a extender mucho por no alargarme, pero bueno, vamos a preparar los datos para lo que queremos predecir. Es decir, nosotros no nos vale si fallaste ahora, queremos saber si fallaste dentro de 30 ciclos para poder realmente realizar este mantenimiento. Entonces, digamos que esa sería la parte del preprocesado. Después de esto, tendríamos el dataset preparado para aplicar un modelo. ¿Cómo son, en este caso, los datos provenientes de las turbinas? ¿Qué naturaleza tienen estos datos? Son de tipo secuencial. ¿Esto qué quiere decir? Que si miro el ciclo 6 de una turbina, a este ciclo le importa mucho lo que pasó en el ciclo 5 y en el ciclo 4, porque al final es un proceso que evoluciona en el tiempo. Entonces, ¿cómo se tratan este tipo de problemas? Bueno, yendo un poco rápido, tendríamos dos formas de tratarlos. La primera con series temporales más tradicionales y la segunda con redes recurrentes. En concreto, bueno, nosotros para este problema hemos aplicado el STM, que es un tipo de recurrente. ¿Qué característica tiene esta red que la hace especialmente interesante para este problema? Pues que tiene la capacidad de la memoria a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Por supuesto, la red es mucho más sensible a lo que ha ocurrido en los últimos puntos, porque obviamente eso es lo más importante, para saber si cuando más me acerco, más importante es. Pero es capaz de recordar, si imaginaros, hace 20 ciclos hubo una anomalía muy característica para tenerla en cuenta a la hora de dar las predicciones. Vale, pues tenemos nuestro modelo y ahora sí vamos a poder contestar a la pregunta que hemos hecho antes. No nos decíamos, mantenimiento preventivo, podemos hacer un 18%. Bueno, es cierto que en este ejemplo en concreto sale muy bien. Son datos reales, no está nada trucado. Tendréis que fijaros en este, que es en test. En este caso, estamos consiguiendo anticipar un 94,62% de los fallos. Entonces, es aquí donde vemos la verdadera potencia del mantenimiento predictivo. Es una cifra muy alta en comparación con la del preventivo, que ya fue un gran avance en su momento. Entonces, bueno, además, este punto siempre es bastante interesante comentar todo el tema de las métricas. ¿Qué ocurre con las métricas? Las métricas es al final donde podemos sacar todavía más retorno a nuestro sistema. Claro, esto es industria. ¿Cuál es la principal métrica? El dinero. Quiero que el sistema que aplique me haga ganar más dinero, ¿no? O me evite perder más dinero. Entonces, en este caso, existen determinadas formas, pues, muy sencillas. Imaginaros que cada vez que no consigo reparar una turbina, pierdo 10.000 y cada vez que mando un operario a revisarla, me cuesta 300. Pues es muy fácil obtener determinadas métricas que se adaptan a tu problema en concreto, a tu negocio, a tu máquina. No todas las máquinas tienen el mismo coste de mantenimiento ni de reparación, ni la misma pérdida si no se consigue. Y es aquí donde de verdad podemos obtener resultados mucho mejores con el mismo modelo. Esto es un dato bastante interesante. Siempre me gusta comentarlo porque creo que se debería de explorar mucho más. Y una vez tenemos nuestro modelo con muy buenas métricas seleccionado, llega la frontera, el momento en el que inteligencia artificial y IoT se dan la mano, que es en el momento del despliegue. La jurisdicción de inteligencia artificial, en este caso, terminaría en un modelo entrenado capaz de predecir y llega el momento de desplegarlo como un modelo IoT. En este caso, como solemos trabajar, es a través de módulos inteligentes. Vamos a paquetizar cada una de las soluciones como un módulo que luego serán desplegados en los distintos dispositivos. De hecho, la forma de trabajar que tenemos nosotros es tener una lista de dispositivos, una lista de módulos y a través de estos servicios que están implementados poder desplegar los módulos que quiera en el dispositivo que quiera. De esta forma, cada uno de estos módulos realiza una función concreta. En este caso, un módulo de predicción de turbinas. Y tendría uno, un módulo de detección de anomalías en funcionamiento de lo que sea. Y es la forma de funcionamiento. Un aspecto bastante curioso es esto que comento aquí, que es la necesidad de cuantizar el modelo. Claro, yo os he dicho, sí, cada vez tenemos más capacidad de cómputo, cada vez podemos, con menos espacio, tener una capacidad mucho más potente, pero en ocasiones no es suficiente. Bueno, si estáis familiarizados con inteligencia artificial, sabréis que hay determinados modelos que, de hecho, no es que puedas despegarle una cosa así, es que no te vale casi ni tu ordenador. No necesitas, al final, un ordenador en la nube, GPUs, etc. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer en estos casos? Pues una alternativa bastante utilizada, que es la que hemos hecho nosotros en este caso, es cuantizar el modelo. ¿Qué es cuantizar un modelo? Digamos que es una simplificación del modelo, sacrificamos un poco de score, de métrica, de porcentaje de acierto, a cambio de que el modelo sea mucho más ligero y pueda realizar predicciones mucho más deprisa. De esta forma, ¿qué conseguimos? Pues que sea posible desplegar modelos bastante complejos en dispositivos muy pequeños. Y, por último, la última capa, es la capa de reporting. ¿Cómo lo hemos hecho en este ejemplo concreto? Pues en este ejemplo concreto, a través de IoT Hub, estamos enviando el stream de telemetría con las predicciones y lo recibimos en streaming por este servicio de Stream Analytics. Una vez ahí lo preprocesamos, hacemos las agregaciones necesarias para el operario y lo disponibilizamos a través de Power BI. Entonces, bueno, tengo aquí un ejemplo, por no meterme con el portátil a verlo, os he puesto un vídeo de cómo se vería el funcionamiento. Esto sería lo que en este ejemplo que hemos diseñado nosotros podría ver el operario y, por ejemplo, vería que esta turbina va a tener un fallo en 30 ciclos y que, por tanto, tiene que orquestar un mantenimiento. Claro, es lo que os comentaba al principio. Llegados a este punto, ya es muy sencillo el automatizarlo un paso más, digamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos que mande una alerta a todos los sistemas de mantenimiento, que encargue otras piezas nuevas y, al final, el objetivo de tenerlo todo automatizado y que, ante una detección, se desencadene todo el proceso. Y, bueno, por último, volver a mostraros la arquitectura del proyecto. Ahora ya con todas las piezas un poco más vistas, viendo dónde estamos obteniendo este modelo de Deep Learning, capaz de predecir, cómo a través de pipelines, cada vez que hay una modificación en los datos, tengo más datos y vuelvo a entrenar, cada vez que he diseñado un nuevo modelo y quiero probar qué tal, se desencadena todo este proceso en el cual se entrena, se genera la imagen Docker, que es el módulo de IoT y se despliega en todos los dispositivos a través de IoT Hub. y, ya a partir de ahí, la parte que veríamos en producción. Y esto es todo. Espero que os haya gustado y que os acentréis en el mundo del mantenimiento predictivo que yo creo que sin duda ha venido para quedarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!